Un resumen de mi cosmovisión personal de Corte Rosa Cruz. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Dos leyes importantes, uno, ley de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Dos ley de causa y efecto, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Ley de invocación, la llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina, el hombre propone pero Dios dispone. Ley de creación individual, así como Dios, el todo, el padre madre mente, creó al universo con su pensamiento y con su palabra de la misma forma, pero con un grado menor de poder, cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias. Dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo. Regla de la triple llave maestra. Lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar, pensar y actuar. Y de esta forma, orando, pensando y actuando, se puede lograr algo de lo que uno desea. Pero no todo lo que se desea, pues en la vida el hombre propone pero Dios dispone. Orar a Dios con la fe de que escucha, pero no necesariamente con la fe de que cumplirá, pues eso depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente, en qué posición se está, a qué posición se desea llegar y qué se puede hacer para lograrlo. Y además, pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar. Y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos. Y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha, pues el cambio es la única constante de la vida. La verdad de la máxima aspiración humana. A lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. El triple propósito de la vida humana. El triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores, evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Un mantra Rosa Cruz. OM Yo soy Rosa Cruz. Veneración a la Rosa del Espíritu en el centro de la cruz del Cristo y de los elementos. La naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio. Un mantra al Maestro Saint Germain. OM Yo soy Veneración Al Dios Altísimo, al fuego violeta y al Maestro Saint Germain. Consejos Morales 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. O Baphomet ¿Cómo tener una sexualidad equilibrada? Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal, el Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. 5. En esta oportunidad, bueno, me han planteado esta pregunta, creo que es muy buena y realmente merece un video. Nos plantean la pregunta ¿Cómo tener una sexualidad equilibrada? Muy buena pregunta. Yo diría, más que la sexualidad, ¿Cómo tener una vida equilibrada? Que es mucho más importante. Y que incluye la sexualidad. Bueno, empezamos. Pero ante todo, me gustaría elevar un mantra de veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. El mantra es OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. Vamos a hacer 10 repeticiones. Empezamos. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la Luz Astral y al Señor Baphomet. AMEN. Paz a todos los seres. Bien, hermanos y hermanas, voy a leer la pregunta del visitante del canal. Bueno, muchas gracias a este visitante por su pregunta. Nos plantea la pregunta. Gracias por todo el conocimiento y tiempo. He visto muchos de sus videos, incluido el tema del arte que le había planteado anteriormente. Me ayudó bastante la información para tener una idea más clara. Ahora me gustaría plantearle otro tema muy interesante que toca muy poco, que se toca muy poco desde el punto de vista esotérico y espiritual. Es el tema sagrado sobre la energía sexual. ¿Cómo tener una sexualidad equilibrada? Esa es mi pregunta. Dante Mano, muchas gracias. Saludos divinos. Bueno, me pone el infinito y una llamita. Bueno, me pone contento ya eso. Tema anotado. Saludos divinos. Fue mi respuesta. Bien. Bueno, repito nuevamente, gracias al visitante del canal por su pregunta. Bien. A ver, hermanos. Hay varios enfoques en el mundo de la espiritualidad y del esoterismo. Yo les puedo decir cuál es mi enfoque. Creo que les va a ser más útil y más práctico. Y es el enfoque que utilizan algunas personas en el mundo esotérico y que quizás no hacen mucho ruido sobre el tema. Han escrito alguno que otro libro. Por ejemplo, voy a hablar de un sendero que yo no sigo, pero que yo he aprendido mucho de esa autora y he aprendido mucho de sus libros. Aunque yo no sigo el sendero de la mano izquierda, lo que hago es adaptar cosas que yo aprendo del sendero de la mano izquierda a mi propio sendero que es más parecido al sendero de la mano derecha. Y, bueno, les recomiendo altamente el libro Ritual Draconiano de Asenath Mason. Y, bueno, ahí esta autora da muchas enseñanzas. Bueno, ahí está el poder que tiene uno de seleccionar lo que sirve y no seleccionar lo que no le sirve. Yo soy de ese tema, ¿no? Por ejemplo, en el sendero de la mano izquierda no se trabaja ni con el Dios Altísimo, ni con, ¿cómo se dice? Ni con el Verbo Divino, ni con la Energía Universal. Se trabaja con el Vacío Primordial, el Dragón Primordial y el Fuego Primordial. Que para mí, les digo la verdad, son los aspectos oscuros de la misma divinidad. Para ellos es lo contrario de la divinidad. Para mí, todos los caminos conducen al Gran Sol Central. Yo lo veo como un monista teísta, que es lo que yo soy. Entonces, esa es mi interpretación. Pero ellos dicen que no, que eso no es sendero de la mano izquierda. Está bien, no será sendero de la mano izquierda, pero es lo que yo pienso. Después, ellos, por ejemplo, sacrifican sangre, ¿no? A veces manchan los sigilos con sangre, o ungen los sigilos con sangre, para tomar, para meditar con los sigilos, ¿no? Se pinchan con una aguja en el dedo y manchan los sigilos con sangre. Para meditar en los sigilos, trabajando con un determinado demonio, o con una determinada energía divina, o demoníaca, mejor dicho. Y bueno, hay cosas que yo no uso del sendero de la mano izquierda, como eso de la sangre. Pero una buena meditación kundalini diariamente les va a hacer muy bien. Eso está prohibido en el sendero de la mano derecha, pero es algo que adelanta espiritualmente un montón. Y es lo primero que te enseñan en el sendero de la mano izquierda. Por eso yo aprecio el sendero de la mano izquierda en algunas cosas. Y Asenath Mason explica en su libro, Ritual Draconiano, que la sexualidad se puede trabajar por medio de la abstinencia sexual, o se puede trabajar por medio del flujo sexual normal. Es decir, bueno, no quiero ser explícito porque me pueden joder el video. Pero, a grandes rasgos, tanto la libertad sexual como la abstinencia sexual son formas de manejar la energía sexual. Y bien trabajada una cosa, y bien trabajada la otra, ambas estimulan el flujo de la energía kundalini. No es que la abstinencia sexual sirve y la libertad sexual no. O que la libertad sexual sirve y la abstinencia sexual no. Se puede trabajar la energía sexual de las dos formas. Interesante. Porque hay gente que dice que con el flujo sexual normal la energía de kundalini se va por los chakras inferiores. Se escapa de uno. En cambio, si uno contiene la energía sexual con unión sexual o sin ella, contiene el máximo placer sexual, lo contiene, en este caso, la energía sexual, la energía kundalini, que es madre de la vida, asciende hasta el tope de la cabeza y esa energía va al universo y vuelve multiplicada hacia uno. Interesante. Interesante. Me gusta. Me gusta ese principio. Es una forma de hacer las cosas. No es la única. También la abstinencia sexual produce lo mismo. Pero hay gente que logra el mismo resultado por un camino opuesto, hermanos. Es decir, en el acto sexual antes o después del acto sexual, durante no, porque durante el acto uno no está pensando en esas cosas. Pero antes o después del acto sexual hay gente que consagra la unión sexual a Madre Shakti o a alguna entidad tántrica que puede ser demoníaca también. Madre Shakti está más allá de todo. Para mí Madre Shakti es un aspecto de la Madre Divina Cósmica. Entonces, ¿qué hace? Consagra el acto sexual individual o en pareja a Madre Shakti con una oración. Luego tiene el acto sexual común y corriente y termina todo. Y quizás después del acto sexual agradece a Madre Shakti por recibir la energía sexual. Es decir, transforma el acto sexual, el placer y el bien del acto sexual en una ofrenda a Madre Shakti. Además de hacer diariamente su meditación Kundalini pasando la energía de Kundalini a través de los siete chakras desde abajo hacia arriba. Pero en el momento de tener relaciones sexuales tiene relaciones sexuales tanto en solitario como en pareja. Y ese manejo de la energía sexual provoca que se le aumenten las bendiciones espirituales y materiales. Y fíjense en que no están practicando el acto sexual tántrico con la abstinencia del máximo placer ni tampoco están practicando la abstinencia sexual. La energía sexual fluye por donde tiene que fluir pero la energía vital que está más allá de la energía sexual fluye de abajo hacia arriba en alabanza a la magna presencia yo soy en este aspecto que es tántrico que es Madre Shakti. Y la persona recibe bendiciones espirituales y materiales. Ese es el camino que yo les propongo tanto a los hombres como a las mujeres es decir la unión sexual la tienen normalmente con el placer máximo por supuesto sin abstener ese placer máximo pero antes o después del acto sexual o mejor antes y después hacen una oración a Madre Shakti tanto hombres como mujeres consagrando todo el placer y el bien de todos sus actos sexuales a Madre Shakti como una ofrenda hacia ella. Entonces la energía vital fluye normalmente parte la vamos a contener en el cuerpo parte va a salir del cuerpo pero como fluye en alabanza a Madre Kali perdón a Madre Kali o a Madre Shakti después se nos devuelve multiplicado. Se dan cuenta hermanos la unión sexual es simple tanto en solitario como en pareja pero ustedes reciben la bendición y no tienen que abstenerse de nada el sacrificio es placentero Shakti disfruta junto con usted hombre y junto con usted mujer de hecho si lo hace en pareja su pareja no tiene por qué enterarse de lo que hizo la bendición es para usted no para su pareja ¿se dan cuenta hermanos? Tremendo entonces yo diría que pueden tener sexo normalmente bien ¿cómo tener una vida equilibrada? yo sugiero algunos van a decir que porque claro en el tantra se nos enseña si leen la luz de los tantras de Abhinavagupta al menos algunos fragmentos del texto lo van a entender perfecto porque Abhinavagupta es el maestro del tantra él enseñó la perfección del tantra tantra no es solamente una forma de hacer las cosas hay muchas formas distintas de hacer el tantra o de practicar la continuidad entre espíritu y materia porque tantra significa tejido puede ser un tejido dogmático o el entretejido que existe entre el espíritu y la materia es la continuidad hermanos entre el espíritu y la materia en el camino espiritual ¿qué hace la gente? bueno dice esto es material y esto otro es espiritual esto es profano y esto no lo es y el sexo sería parte de lo profano no de lo sagrado pero la sabiduría del tantra nos explica hermanos que podemos transformar cada acto mundano en un acto sagrado y lo que nos aleja normalmente de Dios puede acercarnos a él pero hay que hacerlo conscientemente porque si no si nos aleja de Dios lo material nos aleja de lo espiritual pero si lo consagramos a Dios ahí lo espiritual y lo material se une y lo material es un puente para llegar a lo a lo espiritual el sexo normalmente es lo más es parte de lo más salvaje que tenemos nosotros es parte de lo más material pero por medio de una consagración a madre Shakti el sexo que normalmente nos alejaría de Dios nos termina acercando a Dios ahora bien la oración y la meditación son más potentes sí pero desperdiciar la energía sexual que es el origen de la vida es una desventaja a nivel evolutivo por eso recomiendo que toda unión sexual y todo el placer y el bien que tienen con sus uniones sexuales se lo consagren a madre Shakti madre Shakti es parte de lo que es para Brahman es parte de lo que es Dios entonces ella recibe la unión sexual como una ofrenda goza con nuestro goce y recibe nuestra energía y a cambio nos devuelve esa energía multiplicada para nuestro bienestar completo y gloria de Dios sin que acumulemos mal karma lo mismo pasa con la carne en el tantra bueno está en el ritual de las 5M pero vayamos más allá del ritual las 5M son cosas que normalmente nos alejan de Dios en el pensamiento hindú esas 5 cosas que nos alejan de Dios son el Maituna ahí está la palabra M la unión sexual bueno no me acuerdo el nombre en sánscrito de las otras 5M pero se los digo en castellano la unión sexual comer carne comer vino y comer semillas deshidratadas bueno y no me acuerdo la otra M pero bueno a grandes rasgos en el mundo de la espiritualidad también se dice que comer carne aleja de Dios y que tener unión sexual aleja de Dios a grandes rasgos entonces yo sugiero que antes antes de que coman hagan lo siguiente digan lo siguiente amado Dios altísimo yo digo yo se los voy a decir como lo hago yo amado el que era Dios te agradezco y ofrendo alimentos y bebidas que me das en el día de hoy y te pido que los y las bendigas y que me bendigas gracias Padre que ya me oíste en el nombre del Cristo interno salvador del alma y libertador del espíritu amén hagan esta oración una vez al día en vez de Helquerá Dios digan Dios altísimo porque Helquerá es un nombre que yo canalicé del Dios altísimo pero bueno sería equivalente al Dios cananeo El Helión sí perfecto El Helión significa Dios altísimo perfecto lo que hacen es agradecer la comida que consumen y la bebida ofrendarla a Dios y bendecirla y bendecirse a ustedes mismos Dios quita un tipo de energía de sus alimentos y bebidas y pone otro tipo de energía en sus alimentos y bebidas para que los bendiga a ustedes entonces la comida que puede incluir carne que puede ser una forma de alejarse de Dios porque comer carne puede provocar que acumulemos karma negativo pero de esta forma lo que normalmente nos alejaría de Dios que es comer carne nos termina acercando a Dios tenemos las bendiciones de un monje sin tener las restricciones de un monje esa es la magia del tantra hermanos lo que nos aleja de Dios nos puede acercar a Dios no sustituye a la oración y a la meditación para mí es un complemento pero es una actitud ante la vida lo que nos aleja de Dios nos puede acercar a Dios eso incluye unión sexual y comer carne están aprovechando una parte de la energía divina que puede alejarnos de Dios para que nos acerque a Dios para activar lo divino que hay en eso y de esa forma nos acerquemos a Dios esto no se puede hacer con obras de maldad no roben no maten no estafen eso no es tantra eso es locura eso es acumular karma negativo para esta vida y para vidas futuras es un obstáculo para nuestra evolución pero la unión sexual y el comer carne se pueden usar para evolucionar espiritualmente se dan cuenta es la magia del tantra lo que nos aleja de Dios nos puede acercar a Dios y beber vino Leonardo y beber té y café porque hay monjes en el camino espiritual algunos que son esotéricos y otros que no son hinduistas que se niegan a beber té y café y se niegan a beber vino o bebidas intoxicantes pero yo digo si agradece ofrenda y bendice los alimentos al Dios Altísimo incluido la bebida intoxicante como el té el café y el vino eso que normalmente lo alejaría de Dios lo termina acercando a Dios repito hermanos la magia del tantra porque cuando la gente habla de tantra habla de unión sexual sin placer máximo al final de la unión sexual esa es una forma otra forma como les estoy diciendo yo hay muchas formas de trabajar la energía sexual yo les estoy diciendo la más fácil y no digo la más efectiva tan efectiva como otras y además no tienen que sacrificar nada pueden tenerlo todo pueden comer carne pueden tener unión sexual con placer máximo y pueden beber alcohol y tener una vida feliz y recibir bendiciones espirituales y materiales lo que no tienen que hacer es irse al extremo no beban demasiado alcohol no consuman demasiada carne y no tengan demasiada unión sexual porque eso provoca una caída en la materia se pierde la conexión con lo espiritual porque la persona se olvida de que lo hace para su evolución espiritual no lo está haciendo por el placer de la carne del sexo y del vino ese es el error que cometen algunos practicantes espirituales en ese caso sería mejor que omita el vino omita la carne y omita la unión sexual y que tenga una vida de monje y que practique el sendero del yoga y no el sendero del tantra en ese caso sí la recomendación para ese tipo de personas es esa pero si puede tener una vida equilibrada y no se va al extremo en ese caso sí alcohol mujeres Dios mío la religión perfecta vino vino y mujer vino carne y mujeres Dios mío sos tremendo Leonardo lo querés todo y sí si podemos hermanos ese no es el objetivo pero yo sugiero que utilicen si no se si no se vuelven locos pueden utilizar el alcohol las mujeres y la carne como método de evolución espiritual para no desperdiciar esa energía o para no tener esa energía en contra para mí desperdiciar la energía de la carne de las mujeres y del alcohol bueno yo no consumo alcohol pero porque a mí no me gusta tomar alcohol solamente consumo alcohol en las fiestas cuatro o cinco copas de sidra entre navidad año nuevo y reyes es todo el alcohol que consumo en el año pero claro como yo siempre agradezco y ofrendo y bendigo los alimentos en el Dios Altísimo cuando consumo alcohol cuando como carne y cuando tengo unión sexual bueno cuando tengo unión sexual trabajo con astarte más que con yakti pero bueno lo tradicional es yakti yo lo que pasa es que tengo cierta afinidad con astarte también para los ritos del fuego como prender velas pero bueno supongamos yakti o sea para lo que es comidas y bebidas lo consagro al Dios Altísimo para la unión sexual lo consagro a yakti para que ustedes recuerden lo que estoy diciendo entonces uso toda la energía incluso la energía que podría alejarme de Dios por esto por este doble medio Dios Altísimo y Madre Divina termino provocando que se aumentan las bendiciones espirituales y materiales en mi vida tengo una vida equilibrada pero hay gente que no puede hacer esto que si se les dice que pueden tener mujeres tener alcohol y comer carne se pierden espiritualmente se desconectan de lo espiritual para ese tipo de gente esta actitud tántrica de aprovechar lo que nos aleja de Dios para acercarnos a Dios esta actitud tántrica no da resultado de hecho yo diría que para la enorme mayoría de las personas no da resultado pero hay ciertas personas que tienen una actitud tántrica y que si pueden hacerlo en mi caso personal yo tengo una actitud tántrica no en el sentido de que el tantra sea mi práctica espiritual principal mi práctica espiritual principal es orar y meditar en el Dios Altísimo pero si aprovecho la energía tántrica porque para mi sería un desperdicio de energía no aprovecharla entonces tengo una vida equilibrada también hermanos quiero hablar del dinero el dinero es energía el dinero es energía tienen que comprar activos es decir tienen que comprar cosas que provoquen un flujo de dinero constante hacia sus vidas si tienen su trabajo no dejen su trabajo pero además hagan algo más que les genere un flujo constante de dinero traten de tener varias fuentes de dinero varias corrientes de flujo de dinero hacia sus vidas no gasten todo lo que ganan destinen un porcentaje de lo que ganan del ingreso bruto al ahorro y de ser posible a la inversión trabajen ahorren e inviertan y van a ser cada vez más ricos por el resto de su vida tienen que administrar correctamente la energía del dinero no gasten todo lo que ganan ahorren e inviertan y de ser posible compren activos que no dependan de que ustedes estén trabajando en ese activo el autónomo trabaja más que un empleado soy mi propio jefe sí pero tenés que hacer más trabajo que lo que hacías antes como empleado no digo que ser autónomo esté mal ser autónomo está bien ser empleado está bien ser dueño de una empresa está bien y ser inversor también está bien estoy hablando de que compren ingresos pasivos algo que sin trabajar les provoque un ingreso de dinero compren activos hagan que el dinero trabaje para ustedes en vez de que ustedes trabajen por su dinero es decir trabajen por su dinero pero también hagan que lo que ahorran trabaje para ustedes eso los va a llevar a tener una vida equilibrada también con el dinero el dinero hermanos no es malo el dinero no es malo el dinero es bueno bendigan el dinero que poseen y se les va a multiplicar la cantidad de dinero que tienen porque mucha gente dice no porque toman la enseñanza esta de Jesús nadie puede tener dos amos Dios o el dinero porque va a preferir a uno de los dos Jesús dijo eso pero hermanos el dinero y Dios no se excluyen volvemos a lo mismo de antes usted puede tener fe en Dios y puede bendecir su dinero en el nombre de Dios para que se le multiplique pero está poniendo a Dios en primer lugar ¿se da cuenta? no es que los pobres se van al cielo y los ricos se van al infierno la cuestión es ¿a quién pones en primer lugar? ¿a Dios o al dinero? porque los apóstoles le preguntan a Jesús bueno entonces no se salva nadie porque el pobre está pendiente de la subsistencia ni piensa en Dios y el rico piensa todo el tiempo en el dinero y no piensa en Dios y Jesucristo les responde el reino de Dios pertenece a los que son pobres en el espíritu o pobres de espíritu es decir al que tiene la humildad de poner a Dios antes que a sí mismo o al dinero ¿se dan cuenta hermanos? es poner a Dios en primer lugar los pobres de espíritu son los que ponen a Dios en primer lugar pueden ser multimillonarios pero ponen a Dios en primer lugar ahí está la cuestión muchos no no lo llegan a captar pero el propio Jesús lo explicó bien eso lo que pasa que bueno a veces no lo entienden o ciertas iglesias y religiones lo manipulan para recibir pago de diezmos para que te desprendas del dinero y se lo des a ellos manipulan lo que enseñó el maestro pero Jesús lo enseñó bien bien entonces ¿cómo tener una sexualidad equilibrada? bueno esa es una forma de aprovechar la energía sexual para crecer espiritualmente yo también digo la energía de los alimentos y bebidas después bueno bendigan el dinero que tienen en el nombre de Dios para que se les multiplique digan entonces salud dinero y amor cuiden su cuerpo cuiden su cuerpo tengan una vida equilibrada el cuerpo es el templo de Dios cuidando su templo están honrando a Dios cuidando su cuerpo están honrando a Dios recuerden eso también hermanos y bueno así van a tener una vida equilibrada salud dinero y amor todo lo que una persona necesita para ser feliz recuerden hermanos que el amor de la familia no es tan importante como el amor a uno mismo primero amense a sí mismos y luego van a ser felices por el solo hecho de amarse a sí mismos si atraen el amor externo o no lo atraen no les va a importar porque ustedes ya son felices por sí mismos que en realidad eso es lo más importante de todo con pareja o sin pareja tienen que ser felices bueno hay muchas cosas que podemos hacer para tener una vida equilibrada sobre todo buscar el equilibrio en todo bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre esto muy buena la pregunta que me hizo el visitante gracias por su pregunta creo que he explicado esto con bastante profundidad listo vamos cortando aquí muchas gracias gracias a todos por escucharme y un saludo divino al cristo interno en cada ser paz a todos los seres gracias gracias Y ya está.